Multimedia Michoacán ya naranja, tiríndaro, molestos porque no venía el gobierno del estado fue cuando tomaron la presidencia y era un tema estatal no municipal y como eso se pudieran señalar muchas cosas pero yo creo que pues ya pasado, ahora hay que seguir trabajando y tengan la certeza, la seguridad que yo en donde esté pues seguiré trabajando también por Zacapu porque me interesa que nos vaya bien y me interesa que Zacapu esté bien porque así se garantiza que a todos nos vaya pues bien Multimedia Michoacán Multimedia Michoacán